El caracol presenta El gatito Coté presenta El erito caminó Y un honguito encontró En su espalda lo cargó Y con sus púas lo sujetó Va cantando una canción Que le alegra el corazón Cuchi, 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 cu Un erizo, eso soy Cuchi, 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 cu Un erizo, soy El erizo caminó Y una manzana encontró En su espalda la cargó Y con sus púas la sujetó Va cantando una canción Que le alegra el corazón Cuchi, 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 cu Un erizo, eso soy Cuchi, 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 cu Un erizo, soy El erizo caminó Y una piña encontró En su espalda la cargó Y con sus púas la sujetó Y con sus púas la sujetó Va cantando una canción Que le alegra el corazón Que le alegra el corazón Cuchi, 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 cu Un erizo, eso soy Cuchi, 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 cu Un erizo, soy El erizo caminó Y una hojita encontró En su espalda la cargó Y con sus púas la sujetó Va cantando una canción Que le alegra el corazón Que le alegra el corazón Cuchi, 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 cu Un erizo, eso soy Cuchi, 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 cu Un erizo, soy ¡Hola! Un tractorcito sale Parampampam, parampampam De azul está pintado Parampampam, parararam Un tractorcito sale Parampampam, parampampam De azul está pintado Parampampam, parararam ¡Eso! ¿Y quién sigue ahora? ¡Veamos! Un tractorcito sale Parampampam, parampampam Un tractorcito a rayas Parampampam, parararam Un tractorcito sale Parampampam, parampampam Un tractorcito a rayas Parampampam, parararam Veamos cuál es el siguiente tractorcito Un tractorcito sale Parampampam, parampampam Está pintado a manchas Un tractorcito sale Está pintado a manchas ¡Qué bien! ¿Qué tractorcito es el siguiente? Un tractorcito sale Es muy peludo y suave Un tractorcito sale Es muy peludo y suave ¿Qué piensas? ¿Qué tractorcito saldrá ahora? Y sale un tractorcito Es de madera fina Sale un tractorcito Es de madera fina ¡Mira! ¿Qué tractorcito es el siguiente? Un tractorcito sale Es de papel doblado Un tractorcito sale Es de papel doblado ¡Bien! ¿Qué será el siguiente? ¡Vamos a ver! Un tractorcito sale ¡Param, pam, 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 pam ¡Sale un tractocito! ¡De pura gelatina! ¡Qué tractores más distintos! ¿Y quién sigue? Un tractorcito sale ¡Es fecoso y risado! Un tractorcito sale ¡Es fecoso y risado! ¡Hurra! Todos los tractores se van a trabajar. ¡Adiós!